Buenos días chicas, les cuento, ahorita me voy a ir andando en bicicleta, es la primera vez que Mila nos ve en el balcón, se puso como loquita, se asustó, ahí está viendo a su papito, míralo, míralo. No, no creo, o sí, son muy chiquitas para hacer manzanas, son tomatillos, son tomatillos. Ya llegué a la casa. Hola mi amorcito, hola Mila. Ya miren quién está aquí, Mila bonita, me vino a acompañar mientras me arreglo. Ya me dio un bañito y ahorita me voy a poner a maquillar. Hoy día es la cita de Mila con el veterinario a las 2 y media. Miren, me voy a poner este serum de aquí que me llegó de mostrador, de la marca Ole Gerrinsen. Vamos a ver qué tal es. Uh, miren ese amarillito. Vamos a ver qué tan bueno es. Muchas personas hablan maravillas de este serum. Este olorcito me trae recuerdos de infancia. Me acuerdo que mi mamá me compraba de chiquita una pastita de vitamina C. Y era riqueza, me encantaba cuando me tocaba tomar ya mi vitamina C. Porque era bien rica. Entonces sí, esto de aquí huele a eso. Y bueno, y me voy a poner esta cremita de aquí porque la cremita de Neo Gen... Ya se me acabó. Se me acabó. Estoy ya con las últimas también con esta cremita de Haruharu. Estoy esperando que me llegue mi paquetito que pedí de cremitas del K-Beauty. Pero creo que... Rápido, rápido debe llegar el viernes. Pero más seguro va a llegar la próxima semana. Ok. Cuatro semanas para que me dieran la cita con el veterinario. Qué bestia. Parece que hay mucha demanda y pocos veterinarios aquí. Ángel ha hecho una lista de preguntas que le quiere hacer el veterinario. Qué bestia. Ángel es el mejor papagatuno del mundo. Se ha puesto a investigar todo sobre gatitos. Sobre su alimentación. Todo sobre la salud. Estoy cruzando los deditos. Ojalá todo esté bien. Ojalá todo esté bien. O mila. Que no tenga ninguna enfermedad. Le van a poner también las vacunas porque... Como... La encontramos. Pues botadita. No sabemos si es que... Tenía dueño. Si es que el anterior dueño se preocupó por ella y le puso las vacunas. Todo eso de ahí tenemos que ver. Como veterinario. Pero... Dios quiera que... No tenga ningún... Una enfermedad. Que esté todo bien. Anoche. Antes de irme a dormir. Estaba como que... Yo soy bien ansiosa. Cada vez que tenía un examen. Una sustentación. Un viaje. Siempre me pasa que... La noche anterior. Es como que... Me palpita el corazón. Y no pude dormir. Y eso me pasó anoche. Es como que estaba pensando en el examen de Mila. Y... Estaba así toda nerviosa. Pero... Eh... No sé si los gatitos sienten eso. Pero... Normalmente Mila no duerme con nosotros. A ella le gusta dormir en su hamaca. Pero anoche... Vino a dormir con nosotros. Abrí los ojos como... En la madrugada. Y la encontré así cerquita de mí. Y estaba... Así dormidita entre Ángel y yo. Medio bien linda. Y Ángel me dijo que... Que... Que él le haya visto que... Como a las doce de la noche. Mila se metió al cuarto. Y se puso por sus pies. Y que... También luego se le durmió encima del pechito de Ángel. Tan bonita. Entonces... Seguramente... Mila sentía que Ángel y yo estábamos ansiosos por... Y ya pues voy a nos tocar. Llevarla al doctor. Hoy ya me puse esta... Base de aquí de Charlotte Tilbury. Me gusta porque es ligerita. Es como la base que... Que... Uso de día a día. Aunque no cubre mucho, miren. Voy a hacer la marquita aquí. Estas dos marquitas. Estos granitos. Tranquila. Vale. Piensa positivo. Mila. Y saben que Mila ya tiene... Un collarcito bien bonito. Rosadito. Lo pedí en Ronwe. Y pedí otra cosita más. Y ahí mismo les voy a mostrar ese... Hall de Ronwe. Cuando ya regrese de... De veterinario. Me está llegando otra vez la ansiedad. Siento como que los hermanitos se me están durmiendo. El corazón está latiendo fuerte. Justo por eso es que me fui a andar en bicicleta. Para tratar de relajarme. Ooh... Me parece... Sigo nerviosa. Okey dokey. ¿Ahhh? Puse de corrector... Estoy sacando lo último que queda del depart. ¿Saben que esto también me pasaba cuando iba... Con Napoleón? Al doctor. Napoleón era mi perrito. Y estaba ahorita en el cielo. Pero lamentablemente siempre que iba al doctor de Napo siempre teníamos malas noticias Y creo que por eso es que estoy así ahorita como que, no sé, es como que estoy traumada Sí, siempre teníamos malas noticias porque Napoleón era un perrito muy enfermito O sea, Napoleón le dio babesia y a partir de esa enfermedad tuvo complicaciones toda su vida Y siempre era como que teníamos problemas del corazón, a veces el lío, los riñones Y a ponerle sueros, medicinas, inyecciones Y el pobre Napoleón sí que sufría, mijito Me acuerdo que cuando una vez estaba a llorar, no recuerdo eso Pero sí, Napito, pobrecito mi bebito Sufría mucho con sus enfermedades Y creo que por eso es que estoy así como nerviosa Y quiero que pasen lo mismo El ángel me dice, tranquila, no va a pasar nada Ni la sanita Después te la estamos cuidando bien con su alimentación Igual pues tengo mi herido A ver, voy a usar este bronceador de aquí Este es mi bronceador favorito en polvo de momento De Gucci Increíble, me encanta El colorcito, la forma De un perfume de la marca Nest Este de aquí es el Madagascar Vanilla Qué rico que huele este perfume Huele a pura vainilla Pero es una vainilla así tan sofisticada, tan rica Y el perfume es en aceitito Huele bien rico, bien cremosito No, no, porque si ella se quiere bajar Que se pueda bajar Ahí va Mila Va tras tuyo Chao Mila Ya vio su papito Ya se fue detrás de su papito Bueno De labial Me voy a poner un labial nuevo que compré, chicas Miren ¿Se acuerdan que yo les mostré este otro labial de Charlotte Tilbury? Aquí ya tiene tiempo conmigo Es el tono First Dance Es un color así tan bonito, miren Cuando me pongo este labial de aquí No sé, se ven los labios como que Labios mordiditos Bien, bien lindo el colorcito Frambuesa bello Y este de aquí me hacía ojitos Desde que compré el de acá Es más, cuando compré el de acá Yo estaba como que entre comprar este o el de acá Al final me decidí por Por este de aquí Que no me arrepiento Lo he usado muchísimo Y me encanta Y en esta ocasión compré El que tanto quería Este de aquí se llama Wedding Bells Es bello Y la razón por la que lo compré Es porque el Pillow Talk Que tengo aquí Este tamaño pequeñito Ya dijimos, se me acaba Entonces estaba como que ¿Será que me pido el tamaño grande? Pero al final dije ¿Sabes qué? Mírate este de acá Que es muy similar Son muy, muy similares Miren Les voy a poner aquí un Un mano a mano Este de aquí es Bello Talk Enfócate camarita Ahí está Y este de acá Es Wedding Bells Miren Son similares, ¿verdad? Este de aquí me gusta más Este colorcito Bueno, ahorita me voy a delinear Los labios con Pillow Talk Bien, chicas Aquí tengo las cositas Que pedí en Ronwe Y me quiero poner un jean Que pedí No, este no es el jean Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está Cuando regrese del veterinario Ahí les muestro todas las cositas Que pedí Pero miren Este es el jean A ver, chicas Les voy a poner por aquí Ahí te voy a poner a lavar Los platitos El desayuno En diez minutos Tenemos que salir Ah Me tomo las pastillitas Naturales De Valeriana Para los nervios Siempre que estoy lavando Los platitos Comienzo a conversarles De Que estoy viendo Me puse A ver La séptima temporada De Fear the Walking Dead No estuvo tan mal Sí, yo siento que las primeras tres Fueron increíbles Y de ahí como que Bajó bastante La calidad De Esta serie También me comencé a ver Un drama nuevo Todavía no me sé el nombre Pero es que las voy a poner ¿Cómo se llama? Recién voy a ir por el episodio 1 Y si me gusta Es como Esos dramas relajados Y está chévere Porque así Puedo esperar con calma Los nuevos episodios De El drama que sí me tiene loquita Que es El de la abogada Me encanta ese drama Y hoy día Me voy a ver Dos episodios nuevos Ayer nos íbamos a ver Con Ángel Los episodios nuevos Porque Ángel se se las está viendo Si le gusta ese drama Parece que O sea Dice que es chistoso Por eso le gusta a él Entonces Ayer nos íbamos a ver Pero Al final terminamos Viéndonos unas películas De Navidad En pleno Julio Nos vimos Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, no lo digo porque Estaban unos gatitos En la portada Y entonces Ángel dijo Mira, Mane Se parece a Mila Y en verdad Uno de los gatitos Se parecía a Mila Idéntico Se llamaba Rudos Y al final fue el que Terminó como protagonista Porque Ay, no les voy a contar El final No, no les voy a hacer spoilers Pero bueno Nos gustó esa película Bueno, me gustó a mí Porque Ángel Se quedó dormido Como la mitad de la película Se quedó Estaban Mila y Ángel Estaban dormidotes Y ahora lo mismo que está ahí Qué bella la película Ay, chicas Tengo que apurarme Tengo que salir No, no les voy a contar ¿Males o femenina? Sí, es femenina ¿Cuántos años somos? 4.28 ¡Buen trabajo! Estamos esperando al doctor Mira está como toda una damita Ahí Portadita Mira Ella es como una 8 meses 10 meses 1 año máximo Ella tiene la 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 Esta es como esta Ella necesita el primer púster Para tener una vacina Y le voy a dar la medición de la 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 medición de la 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 medición de la 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 Así que no hay que preocuparte de nada ¿Qué más? Ok Si esto sona bien para ti Voy a ir a ver Porque ella es vieja Puedo dar la medición de la medición Para empezar con hoy Porque la medición es mandatoria Ok Bueno chicos Ya salimos del veterinario Ah Mira me aruño Sin querer En el bracito Es que Le estaban limpiando Las orejitas Le pusieron Le pusieron ahí su medicina Y Bueno Todas las vacunas Que necesita Y en 4 semanas Tenemos que regresar otra vez Para darle El ¿Cómo se dice? El refuerzo Ya sacamos la cita Música Música Gracias por ver el video. Bueno, chicas. Llegamos a la casita. Ahorita voy a hacer la comida. Se estoy muriendo de hambre. Puede ser que le haya dado ansiedad. Hola. Mira, Mila se vino a acostar ahí en sus cajitas. Hasta que le pica la orejita. Estamos viendo Pokémon. El primer hito. La serie Indigo. Ha llegado la hora de ver el episodio de esta semana de la abogada. A ver, chicas. Las voy a poner por aquí para mostrarles las cositas que pedí en Ronwe. A ver, la primera cosita que pedí, se las mostré en la mañana. Es un jean. Por aquí les voy a poner las fotos de cómo luce el jean en la página. Lo llevo en estos momentos. Chicas, está súper bonito. Hiper recomendado. Es suavecito. Muy cómodo. El corte está increíble. Son de estos jeans que te llegan hasta arriba. Más arriba del ombligo. El color me gusta. Un color bien bonito. Me encanta. Me encanta este jean. Y como ya les había contado, no es un jean que tiene... O sea, las bastas no son largas. Son como tres cuartos. Entonces, es perfecto para este verano. La segunda cosita que pedí es... Para ir a poner la fotito de cómo luce en la página. Es una blusa también de jean. Miren, ¿qué es? Esta blusita de aquí, yo ya la había pedido el mes pasado, pero estaba agotada. Entonces, el mes pasado no me llegó, pero ya este mes la tenía otra vez. Está linda esta blusita de jean, chicas. Y cuando lo veía en la página me gustó mucho cómo lo combinaba la modelo. Lo veía bien bonito. Y tiene un bolsillito. Está chévere. Y lo pedí en talla M. Al igual que en jean. La siguiente cosita que pedí es... Para Mila. Por aquí les voy a poner una fotito de cómo luce esto de aquí en la página. Ah, chicas. Cuando vi la fotito de esa gatita con esta cosita de aquí fue como que... ¡Qué linda! Entonces, le pedí este... Collarcito a Mila. ¡Están lindo! Collarcito. Miren. Ahí está. Ahora, como ya sé que los cascabeles le producen molestias a los gatos en sus oídos, lo que voy a hacer es quitarle el cascabel, pero dejarle la perlita. Chicas, está bien lindo. Ustedes ven ahí qué delicadito que es. Y otra cosita más que le pedí a Mila, yo por aquí les voy a poner fotitos de un collar que les pedí. Ustedes lo han visto durante todo el día. El collar rosadito que carga Mila ahorita. Ya, ese también lo pedí en Runway y está precioso. Así mismo venía con un cascabel, pero Ángel le quitó el cascabel y solamente le dejó la flor de loto, que se ve preciosa. Porque el cascabel le... o sea, leí que le daña... o sea, a la larga le daña el oído a los gatitos. Y varios de ustedes me escribieron a decirme, ¡váme, quítale el cascabel! Entonces ya, pues. Y esto de aquí también... mi amor. Ya que le quites el cascabel, aquí te lo dejo. La siguiente cosita que pedí es de la línea Glow Mode. Chicas. Esta de aquí es mi línea favorita de ropa deportiva. Bien. Pedí un repuesto de mis leggings negros favoritos. Chicas, estos leggings son divinos. Preciosos. Perfectos para hacer yoga, pilates. Pues son suavecitos. ¡Ah, me encanta! Esta es saldita, chicas. Por aquí les voy a poner una fotito de cómo luce en la página. Ay, cuando lo vi me encantó. Me encantó porque la parte de abajo... A ver si ustedes ahí lo pueden notar. Tiene como esto, como que viene así bien abiertito. Entonces, no sé, ese tipo de cortes de espalditas son muy coquetas. Entonces, ya pues, ahí está. Está perfecta para esta época. Estos calurones que hacen. La tela es bien finita. Ah, pero estoy viendo que tiene como que doble capa. Esto es chévere. Sí, miren. Viene con doble capa. Esto es chévere. Como les dije, perfectas para esta época de verano. La siguiente cosita que pedí, chicas, es un cardigan azul. Está bien bonito este cardigan. Saben que la tela de este cardigan se parece bastante a un cardigan de la línea Chu con Barbie. La colección de Chu con Barbie. El cardigan rosadito que... Tanto que me encanta. Ya, es la misma tela. Solo que este aquí es azul. Y bueno, decidí pedirme este cardigan azul porque no tenía un cardigan azul. Y cuando lo vi en la página de precio tan bonito, no lo voy a poder usar en estas épocas porque todavía está haciendo bastante calor. Pero ya lo usaré cuando llegue el otoño. O quizás cuando esté más fresquito por las noches. Porque hay días, por ejemplo, la semana pasada, jueves pasado. Por la noche sea frío. Entonces, cuando haya un día así como fríecito, ahí sí me lo voy a poder poner. ¡Figamos! Ah, ya, miren. Esto de aquí es una pijama que le pedí a Ángel. Pero hay que les voy a poner una fotito de cómo es en la página. Vamos a ver qué tal está. Ángel me dijo, Pájame, ya no tengo pijamas bonitas. Oh, oh. Creo que está como muy grande el pantalón. Y lo pedí en talla M. No sé, se ve como grande. Aunque no me quiero adelantar porque a veces estos tipos de pijamas son así. Para que sean cómodas. Se ve como grandecita. A lo mejor tú te lo pones ya y ahí vemos si te quedó. Yo por aquí les voy a decir si le quedó o no, Ángel. Pero todas las veces yo les he pedido talla M, las pijamas. Y en esta ocasión también les he pedido talla M, pero se ve como grandecita este shortcito de aquí. ¡Pues está lindo! Mira. Todo ello, ¿verdad? Ángel está aquí. Por si acaso no piensen que estoy hablando sola. Esta es la camiseta. Ahí está. ¡Tarán! Ángel dice que también la ve grande. Bueno. Ya más leíitos se lo voy a poner y ahí yo por aquí les voy a decir si le quedó o no le quedó. Pero igual es una pijama. Así que la ropa grande. Las pijamas grandes no importa. A ver. Ahí está. La tela está bien rica. Así bien fresquita. Perfecta para este verano. Y otra cosita más que le pedí a Ángel. En esta ocasión Ángel tiene dos cositas para él. Volví a pedirle estas pantuflas a Ángel porque las que él tiene, Mila, le arrancó una piolita. Aquí es un hilo y comenzó a arrancar todo, todo, todo y se le abrió la pantufla. Entonces volví a pedirle estas aquí que Ángel me dice que son súper comodísimas. Le encantan. Entonces ya pues ahí están. Un repuesto para que le dé baja a esas otras que Mila, traviesitas, le dañó. Pero siento que son bien chéveres estas pantuflas. Son Ángel. Antes de que me olvide, chicas. Estas de aquí las pedí en talla 42, 43. Ahí está. Bueno. Y la última cosita de este haul es para mí. Es una... Así es de la línea Dazzy. Es una lucita. Yo creo que les voy a poner fotitos de cómo lucen la página. Está linda. Ah, está perfecta. Miren. Yo vi una fotito de tallón. En el que cargaba una blusita. Así mismo que era de puros colores y rayitas. Y se veía tan linda. Entonces estaba buscando algo que fuera similar. O como que me hubiera estas mismas vibras. Y cuando ya estás aquí fue como que... Lo voy a estar usando muchísimo esta temporada. Porque sí o no que esto de aquí grita verano. Es como que... Está bien linda. Bueno, chicas. Esas fueron todas las cositas que pedí en Donway. En la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de todas las piezas que les mostré. Y también las tallas. Bueno. Y ahorita voy a recoger el relajo que hice. Y ahora vamos a ver. Tengo ganas de comer sandía. Voy a poner todo esto de aquí en el armario. ¿Qué haces allá, Mila? ¿Qué haces ahí? Miren, compramos sandía. Está bien dulce. Esta es la época de sandía. Y bueno. Ahorita me voy a poner a ver. El siguiente episodio. De la abogada Wu. Pobre mía, ya no va a poder partir de mi edad. De la abogada Wu. ¿Qué haces ahí? 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 El siguiente episodio. Buenos días, chicas. Ahorita estoy limpiando la casita. Tengo que pasar ya mismo la aspiradora. Desde que tenemos a esta niñita. Tenemos que aspirar la casa todos los días. Les cuento. Parece que Mila está bien. Amaneció bien. Aunque ayer cuando llegó estaba como media rara. Llegó a dormir. ¿Sí o no, mi hijito? Llegó a dormir. Miren, ya se le secó esa cosa que le pusieron en la espalda. Y es para las cosas que tenían en el oído. Que le picaban. Unos parásitos. Bueno, y para mí que las inyecciones que le pusieron fueron las que las tumbaron ayer. Con decirles que ni siquiera fue a dormir con nosotros a la camita. Porque últimamente ella entraba al cuadro y se acostaba a dormir con nosotros. Bueno. A limpiar, a limpiar. Todavía estoy en pijamas. Este es el trapito seco que estoy pasando. Porque ya pasé el trapito mojado. El que tiene el desinfectante. Pero luego me gusta pasar este de aquí. Para que no quede... O sea, el vidrio no quede así como raro. Una velita. Me gusta siempre hacer esto después de que limpio toda la casa. Para que huela todo bien rico, bien rico. Esta es la vela que voy a prender. Ahora me toca limpiar el baño. Y terminaría de limpiar toda la casita. Ya me bañé. Me puse esta camiseta blanca. Miren, esta camiseta blanca es mi favorita cuando me voy a pintar las uñas. Pero antes de hacerme manicure, me voy a poner mis cremitas y un poquito de maquillaje. No, no. 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 Esta mitad de coco Mientras Mila duerme un ratito, me voy a poner a ver un episodio más del drama que me estoy viendo ahorita Por fin ya tengo las uñas arregladitas Me había olvidado que había comprado este Topoqui ¿Cuánto pasa? Como dos semanas, ¿verdad? Como lo compramos Y recién lo hice Oigan, está bueno Está rico Ojalá que la próxima vez que vayamos al mercadito chino encontremos esta marca Chicas Miren, acabo de venir de Marshall Y le compré esto de aquí a Mila Y si le gustó Son ratoncitos de juguete Y miren, miren, miren Está que juega como loquita No pensaba que iba a ser una dieta Wow Ahí también Le compré esos platitos de ahí De cerámica Porque los que teníamos eran de aluminio Entonces cada vez que calentábamos la comidita de Mila Cuando estaba congelada Teníamos que ponerlo en otros platitos Y luego pasarlo al platito de aluminio Pero ya con estos de aquí Estos de aquí son para microondas Entonces ya, pues chévere Miren los detallitos Rosaditos y tienen gatitos Está bien lindo Y también Aproveché Y compré mi mantita De Barefoot Miren, aquí está Porque el niño ángel le gusta Esa es tu mantita favorita, ¿verdad? Entonces siempre que nos acostamos Yo tengo a veces esta de aquí Y él se queda con la blanca Me dice que cambiemos Es que en serio Esta es más rica Entonces aquí está Esta es la mía Y la blanquita La vamos a dejar para Mila Porque a Mila también Me gusta acostarse en mis mantitas Mila está que salta feliz con su juguete Wow Mila, estás feliz? Estás feliz, ¿verdad? Chau, chau 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 Gracias por ver el video.